Niños, ¿cómo están? En vista de que van a estar unos días haciendo tareas desde su casa, Miss Figueroa y yo logramos hablar con un par de amiguitos que siempre están escondidos en los jardines del colegio jugando. Ellos son Al y Use. Cuando los jóvenes del colegio los ven por los jardines juntos le llaman Al Use y ellos van a estar todos los días trabajando con nosotros diciéndonos qué materiales vamos a utilizar y de qué manera vamos a hacer nuestras tareas junto con una persona adulta. Bueno, los dejo entonces con Al y Use para que hagan la actividad del día. Los de Piccolo, ¿se acuerdan de mí? Yo soy Use y vine a darle algunas indicaciones que deben seguir a diario antes de hacer cada actividad. Primero, recuerden siempre estar acompañados de un adulto. Segundo, deben tener el material de cortar, pegar y colorear al momento de sentarnos en un lugar adecuado para hacer nuestras tareas. Tercero, debemos prestar mucha atención a las indicaciones de Mrs. Claudia y Mrs. Figueroa. Además, deber bien lo que nos dice el adulto que nos acompaña. Cuarto, debemos recordar siempre lavar nuestras manos antes y después de realizar cada tarea. Y quinto, debemos celebrar todo el tiempo que estamos aprendiendo todos los días desde casa. Gracias, nos vemos pronto. Ahora, vamos a colorear los buitres. Vamos a colorear y a contar los buitres. Cuéntame, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muy bien, muy bien. Now, we are going to paint these buitres. Color brown, brown. Este pícolo, estas fueron las tareas de hoy. Espero que al igual que nosotros, hayan aprendido mucho. Nos vemos pronto. Buen trabajo, amiguitos de pícolo. Ya terminamos la rutina de hoy. Ahora, vamos a hacer los trabajos que nos mandaron Miss Figueroa y Mrs. Claudia para poder aprender mucho, mucho, mucho durante estos días que vamos a estar en casa. ¡Nos vemos prontito!